Buenos Días Gracias por ver el video 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 distancia. Usted perfectamente también puede tener toda esta creatividad en la celebración del Día del Padre con nuestros amigos de Margie Pinkfong. Solo quedalo con tiempo, por favor. Redes sociales. Puede seguirnos en las redes sociales de Instagram y Facebook con Margie Pinkfong. Nuestro teléfono 8170-3370. Ahí pueden hacer su pedido, escribirnos, darnos alguna idea de lo que desean y nosotros pues se las complementamos para que así se lleven. Algo bonito, algo especial para sus seres queridos. Y hay presiones especiales, sea por paquete, para que usted pueda llevarse no solo la piñata, sino también todo lo que requiere para esa decoración especial para la celebración del Día del Padre. Yo sé que mi estimado Mariano, no, al revés, a él también lo van a celebrar. Entonces yo sé que acá ya nos van a hacer una sorpresa todos nosotros, ¿verdad, Héctor? Sí, por favor, vamos a celebrar de la mejor manera a todos los padres. Así como celebramos a las madres, ahora vamos a celebrar a los padres también. Acá mi estimada María, muchas gracias. Siempre un gusto y un beso el teniente por acá. Muchas gracias por la invitación y espero regresar nuevamente para seguirles mostrando de lo que hacemos nosotros en nuestro taller de March y Pinfón. ¿Con cuánto tiempo de anticipación los pedidos? Con 15 días de anticipación ahorita, porque ya deberían de estar solicitando. O sea, ya, no pierda el tiempo, llame, llame, ya, para que usted se pueda perfectamente tener la decoración que merita para celebrar a los padres. Y qué mejor con nuestros amigos de March y Pinfón, que nos han acompañado esta mañana de miércoles en Buenos Días, Nicaragua. Ahí tenemos a Batman, aquí pongamos a Batman, aquí no me tapa todavía, no te preocupes. Ahí está Batman, mira, aquí con nuestro amigo de Batman, esta excelente creatividad de esta piñata de nuestro amigo de March y Pinfón. Y el mostacho que tenemos por acá, nosotros despedimos la revista y yo le espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. ¡Gracias!